La salud mental Aún cuando la realidad demuestra que no es así La persona con esquizofrenia sostiene que esa realidad no es cambiada Hay una distorsión de la percepción Hay problemas para relacionarse con la otra persona Serios problemas Hay una cuestión, hay tratamientos que son muy avanzados Pero la falta de adherencia a algunos pacientes Hace que no siga el tratamiento Entonces otra vez puede haber una recaída Se puede agravar el cuadro La buena noticia es que surge un nuevo tratamiento De solo 4 aplicaciones en el año Con lo cual la adherencia del paciente A ese tipo de tratamientos es efectiva Y redunda en una mejor calidad de vida De esa persona con esquizofrenia Y cuando hablamos de calidad de vida Hablamos de reinsertarse socialmente De retomar relaciones de persona a persona Volver al trabajo, volver a estudiar Que es justamente tener bienestar Tenemos las precisiones La esquizofrenia es una enfermedad del sistema nervioso central Que compromete todas las funciones mentales de un ser humano Acaba produciendo una situación de invalidez Una situación que le compromete para ser autónomo Que le hace dependiente a otras personas Y por eso de ahí deriva su gravedad En la medida que es una enfermedad que compromete todas las funciones mentales El tratamiento tiene que ser multidisciplinar Con el objetivo final de devolver la autonomía a estas personas O el máximo grado de autonomía posible Los fármacos antipsicóticos Controlan los síntomas de la enfermedad Los reducen al mínimo posible Y en muchos casos hacen que estos desaparezcan Se evita las futuras recaídas Y permite que el paciente pueda comprometerse En un tratamiento rehabilitador Si los tratamientos son abandonados O se toman irregularmente Un día sí, otro día no Esto aumenta el riesgo de recaídas Y una recaída es un hecho dramático Para una persona que sufre esquizofrenia El nuevo tratamiento es palmitato de paliperidona Que permite administrarlo de manera trimestral Es decir, una vez cada tres meses Es decir, cuatro veces al año Al estar la persona con un tratamiento constante Todos los días garantizado El riesgo de recaída se reduce enormemente Y esto es algo fundamental en la evolución En el largo plazo de la enfermedad El riesgo de llegar a la idea de la espiritualidad company, la mujer angustia se desplegando Gracias.